5 años, ahora es muy chico. Hoy día, en la perspectiva del tiempo, tú tenías 37, ¿cómo miras tu infancia? ¿Qué mirada tienes de tu infancia? ¿Una infancia que duele? ¿Es una infancia que añoras? ¿Cómo miras tu infancia? Yo creo que eso, de añorar, de desear cosas, e insisto, es por lo que me ha tocado vivir ahora. Me casé no hace mucho, entonces entiendo cuál es el rito del matrimonio, lo que es estar sentado, claro, se extraña, yo quiero decirle, mira, esto me provoca mucho, yo entré muy nervioso, lo sigo estando, porque vengo muy emocionado, porque vengo dispuesto a compartir cosas que son muy íntimas, muy personales, muy sentimentales, no malas, pero sí sentimentales. Yo soy de, a aquellas personas no les gusta volver atrás, me gusta seguir adelante, no me gusta mirar atrás. Pero en algún momento tengo que, no sé, decirlo, compartirlo, y aprovechar un espacio tan importante como este, decirle a mi viejo que le echo de menos, decirle a mi mamá que la adoro, y que me hubiese gustado que nuestro tiempo juntos se hubiese extendido un poco más como yo lo estoy viviendo ahora, es solamente eso. Me voy a, mira, estoy trabado con la emoción, pero no voy a llorar ahora, y te prometo que más rato sí, para que la gente esté atenta. ¿Es que tú eres malo para llorar? Sí, me aguanto. O sea, ya estoy al borde, pero aguanto. Pero tú estás como emocionado recordar tu infancia, porque... Sí, menciona con la foto atrás, también. Pero el ejercicio de revisarse, el ejercicio de mirar tu vida, también te hace bien para entender tu éxito, porque el éxito no es gratis. Así es. No es que haya llegado alguien y te haya vendido el éxito, el éxito que tú hoy día tienes, no solamente como artista, sino que como persona, es un éxito que te ganaste, pero para eso hay que revisarse, hay que mirarse para atrás, y hay que mirar las cuatro patas de la mesa. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus dolores, tus frustraciones. Y a mí me parece extraordinariamente valiente que tú hoy día, de frente a tus padres, porque los padres nos equivocamos, dicho, ¿sabes qué? Chuta, me hubiera gustado haber tenido, Sí, un tiempo más. Una postal familiar, pero ¿qué hay de malo en eso? No, no digo, es que nunca lo voy a saber, porque finalmente no lo probé. Entonces, pero sí dije que también eso te forja, te regala características que quizás no las traía. Me tocó trabajar muy chico, me tocó perderme también un poco, no un poco, bastante a, no solo a mi papá, porque finalmente nos quedamos con mi mamá y todo, pero sí también a mi mamá, porque ella tuvo que salir a trabajar, nos dejaba, y lo hizo siempre increíblemente bien, nos cuidaba. Yo entiendo que todo esto que ha sucedido en mi vida, llega a esto, que espero que no sea el final, porque no espero morirme ni mañana ni pasado, quiero seguir viviendo. Pero llego hasta este punto, y empujaba por distintas situaciones, y esta es una tremendamente importante en mi vida. Oye, Mingo, un poco revisando tu infancia, donde uno, cuando uno la revisa, uno entiende muchas cosas de por qué estás, dónde estás, por qué eres, quién eres. Es porque además has tenido alma de viejo chico, porque revisando tu historia, tuviste que armarte de una personalidad, para poder sobrellevar esta carga, de vivir en una provincia, Chile, todo centralizado, todo está en Santiago. Sí. En momentos donde no había mucha conectividad, no existían las... No existían los celulares. No existía nada, yo grabé un cassette de manera independiente, lo vendíamos con mi viejo acá. No, pero antes de meterme en nada artístico, es como cuando uno dice, bueno, ¿por qué este cabro chico a los 12 años se le ocurre trabajar? Había necesidades. ¿Qué tan pobre fuiste, América? No, habían... No, las necesidades típicas, comer, vivir, estudiar, pero nunca me faltó. Nunca... Pero en algún momento... Alguien me dice, me dice, no, no te faltó el pan, pero tú me decías que era un ejercicio ir a comprar el pan en tu casa. Ah, sí. Porque el pan se contaba. Sí, un momento ahí, porque nos tocó vivir, llegaba en la casa de la abuela, que además, una abuela amada, que nos vaticinó lo que iba a suceder conmigo. ¿Verdad? Sí, ella fue la primera que me decía, hijo, tú vas a brillar con luz propia, no te preocupes, no te preocupes de la vida, vas a brillar con luz propia. ¿Abuela materno o paterna? Materna. Materna. Y nos tocó vivir de llegado, y entonces era... Además tiene una cosa romántica, para que no sea tan... como tan triste, pero, por ejemplo, en las tardes, era una suerte el que iba a comprar el pan, porque se comía uno, más de los dos que nos tocaban. O sea, te comía uno en el camino. En el camino, y feliz. Sí, pues yo vivía años haciendo eso. Claro, entonces, sí, pero yo me lo tenía que sortear con mi hermano, y con un par de primos, entonces, te tocaba como dos veces la semana, comer pan, no otra cosa. Sí. Y... Pero esas cosas como... que son de... finalmente son muy románticas. Bueno, yo pensaba, cuando los hijos son testigos de la separación de sus padres, hoy día la vida ha cambiado, incluso los cabros, después de cierta edad, pueden decidir con quién se van a vivir, pero en la época que tus papás se separaron, habitualmente, en un 99%, la mujer se llevaba la carga de la crianza de los hijos. ¿Cómo fue tu caso? ¿Te fuiste con tu papá? ¿Te fuiste con tu mamá? Porque tu papá es el artista de la familia también, don Melvin, que lo debe estar mirando. ¿dónde está tu viejo ahora? Está en Arica. ¿Está en Arica? Está en Arica. Eso está en el norte. Saludos, familia. Está para allá. ¿Con quién te fuiste a vivir? ¿Con tu mamá o con tu papá? No, tuvimos la suerte de que, bueno, vivían cerca, entonces, agarramos como una suerte de tener dos casas. Entonces, cuando mi mamá se ponía brava, sobre todo por el tema de las notas y el colegio... ¿Tú más brava? No, ya no, ya. ¿Fue brava? Sí, era... ¿De carácter fuerte? Sí, fuerte. Sí. Entonces, nos retaba, porque nos sacábamos un 6-5, un 6-8, yo llegaba feliz, me decía, no, ¿y por qué no un 7? Entonces, cuando se ponía así, yo me arrancaba donde mi papá. Porque a mi papá le importaba más el tema artístico. O sea, teníamos dos casas, teníamos alternativas y era... Tenía su lado simpático también. Y... Y...